Apatzingán se encuentra en total abandono por parte de las autoridades estatales y federales. Tenemos carencias que se tienen que resolver de inmediato, manifestó el diputado Eduardo García Chavira. Esta región de grandes hombres y mujeres, que durante décadas fue el motor de la economía del Estado, se encuentra hoy en completo abandono. Desde hace un buen tiempo la democracia y el gobierno tienen una deuda histórica con este tiempo. Las palabras del legislador fueron pronunciadas en el acto protocolario de la celebración del 201 aniversario de la Constitución de 1814, que fue seguida por el tradicional desfile cívico-militar. El desfile ya tradicional en este municipio de Tierra Caliente fue encabezado por los titulares de los tres poderes del Estado y representantes del gobierno federal. Para Coasar TV, César Hernández.